Mujete a 4 de los Undaunet, el DLC, ya sabéis, no sé qué parte es, la 8 o la 7, no sé, en toda la idea, y hoy vamos a hacer algo diferente, aparte de que me están llamando, lo cual vamos a responder ya mismo. Las cosas pueden ser más fáciles para ti si nos dices alguna información sobre tu club de motocicleta. ¡F*** a ti, Fed! Esta conversación está terminada. Si tienes alguna evidencia sobre mí, ¡pueda un órgano! Solo sé que como tengo poca vida, bueno, tengo la mitad, y no tengo ganas de ir hasta aquí, no tengo ganas de irnos y tanto, tendría aquí y hasta aquí, luego volver, hasta aquí, entonces vamos a ir a la misión, y como tengo poca vida, pues soy yo. ¿Qué hacemos? Como es una carrera, tampoco le falta mucha vida. Me llamo. ¡F*** a ti, Fed! Bueno, en resumidas cuentas, ¿vale? No tengo ganas de ir hasta el punto de guardado, hasta la casa de Lost, entonces voy a hacer la misión de carrera, y ya está, obviamente. Como no sé si son secundarias o primarias, las hago, y que sea lo que sea. El vídeo, en vez de llamarse en misión tal, se llamará carrera 1, y ya está. Luego se va a carrera 2, a 3, y las cargas faltan. Si con eso, puedo pasarme los juegos, yo contento. Así que venga, vamos a hacerlo. Así me quito el mono y todo eso. Antes de llegar al punto de control, o sea, el punto de la carrera, vamos a bajaros del coche. Bueno, no es fácil bajarse. Vamos a llamar a Clay. Motos. Tráeme una... Una zombi. Las zombis son las largas, tan feas. Bueno, ahí va. Que ahí va de camino para entregarte una moto. Está indicado por el... El icono ese. Ahí está. Que grande, tío. A ver que voy a hacer la misión sin querer. Vale, ahí está. Perfecto. Esto quería yo, esto quería. A zombi. Está en medio, que pongo... Joder, veas tú. A ver, a misión. Cartela en el circuito del parque. Ok, Johnny. Espero que estés listo para una corrida. Buen bat, hombre. Voy a intentar no te romper en la cara con él. Ah, entiendo. Vale. Vuelta uno de dos. Somos ocho. Jaja. Está en el puto medio. Vale, clic izquierdo para la izquierda, clic derecho para la derecha. Y me acabo de joder la puta carrera. ¿Molo? Vale, vamos a ver. What? Puta de puta. Corren un huevo, ellos. Dar... El puto medio. Tú también, espera. Vale. Voy a ir a medio momento. Lo hacen mal las curvas, eh. Eso sí. Lo hacen mal, tío. Lo hacen mal, tío. Lo hacen mal, tío. Lo hacen mal. Vale, monton de mate, tío. Buah, se me teme da hostia. ¿Qué haces, hijo de puta? Van con motos normales, no son Harley's. Vuelta dos de dos. Claro, los motos que era más que la mía. Y... En recto. ¿Veis? Te pides. Te pides. El tío era igual, tío. Te pides. Hostia, me... Hostia, la acabo de cagar, tío. Hombre, hombre. La acabo de cagar, pero bien. Pero, ¿qué hago, tío? Aparte de rincia la misión, ¿qué hago? No puede ser. No me lo creo, tío. No. Porque a mí... Con alguien que iba, tío. Me tiene que saltar la... Y otra vez. No, tío. ¿Qué hago, tío? Para cancelar esto. Ay, Dios mío. Tengo que estar más atento en lo que es la carrera. Y menos en dar patazos, tío. No, nada. Cago en que file más grande, capón. No, si es que le gano. Lo que pasa es que, claro... Pues las cago, ya está. Mira, dale al culo. No, tío. Ah, que fight más grande. ¿Cómo puedo reiniciar esta carrera, tío? No puedo, de verdad. He perdido, obviamente. ¿Qué es la partida? Pues vale. ¿Cómo he reiniciado la carrera? ¿Cómo he reiniciado esto? Siempre habrá que haber disponibles en las ciudades tan... ...en el icono, vale. ¿Y no puedo hacer nada más? Igual no lo compensa y todo. Igual vamos a guardar la partida, ¿eh? Vamos a guardar la partida. Esto no queda aquí, ¿eh? O sea, ya que he fracaso a la visión. Ah, mira, que... No, no, no. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Quieto. Espera, espera. Esto no queda aquí. Vamos. Está más claro que el agua. Esto no queda aquí. Vale. Otra vez. Tito el vídeo. Tito el vídeo. ¡Cada el lío! Joder. El cerdo, ¿no? Dos bots de mierda. Vale. ¿Y ahora qué hago? Muy bien. Sí. 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 Todos los días. Todos los días. Ay, señor. ¿Por qué a mí? Ahora ve tú y piálo. Joder. Joder, qué asco, tío. Odio las carreras de mierda. A mí me vas con motos, tío. No te pides. ¡Hijo de puta! ¿Se ha río, tío? ¿Ha andado por el culo? Ya no gano ni coño, tío. No quiero ganar esto. Dudu es que pueda ganar esta carrera, ¿eh? Uf, está complicada la cosa. Dudu no. A ver si que haga un milagro. Quieto, quieto, buen. ¡No! No me jodas. Es esto. Si adelanto a eso, iré segundo. Igual no me convence para nada. Quita. Eso. Vete lejos. Pues, oh, mira, si ganas. Hostia, puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar. Puedo ganar. Puedo ganar. La última vuelta. Puedo ganar, tío. Vaya que sí. El hijo de puta. Sería un poco, coño. El primero. ¡Buah! Puedo ganar. Vaya que sí. Vaya que sí puedo. A no ser que me choqueo en algún sitio. Vale. Puedo ganar. Quieto, 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 quieto. Para el carro. Es fácil. Lo que pasa es que, joder, pues hay cosas que hiciste, hostia. Te chocas, te comes un árbol y te das media vuelta y... Cuidado. 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 Puedo ganar, coño. Me suena de cerca. ¡La meta! ¡La meta! ¡Oh, yeah! ¡Uh! He ganado. ¡Una de doce! ¡Ay, Dios! ¡Una de doce! ¿Qué me estás comentando, colega? Bueno, pues ya está. Misión, una misión. Misión de carreras completada. Acosta, acostada. Joder. Una misión de mierda. Digo, ¡será corta! ¡Eres cojones! Me ha gustado, me ha gustado. En fin, hay otra más, en serio. En fin, ahora le damos otro día. ¡Nada más! Pues a les ha gustado la carrera. Me ha gustado. Me ha gustado. Me ha gustado. Pues a les ha gustado. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!